Bueno, vamos a suponer ya el proceso en físico como sucede. Supongamos que tenemos un generador de voltaje, una fuente de poder. Esta fuente de poder me va a suministrar un voltaje continuo. Entonces, este voltaje continuo sale a través de las dos terminales que tenemos aquí, una positiva y una negativa. Entonces, la cantidad neta de corriente que va a estar pasando, que por cierto, entonces la corriente va a estar en sentido contrario, la corriente que va a estar sentada en ese sentido, la corriente va a ser igual al voltaje que suministra la fuente entre la resistencia total del sistema. Para fines prácticos, la resistencia de los alabres y la resistencia de los electrodos. Bueno, de aquí, este sería el electrón. El electrón se considera despreciable dicha resistencia. Entonces, lo único que vas a considerar es la resistencia del electrolito que tenemos aquí. Que por cierto, es muy grande. Que por cierto, es muy grande. Entonces, este... La resistencia de los electrolitos varía mucho de acuerdo... Bueno, sí, vamos a escribirle resistencia de los electrodos. La resistencia de los electrodos varía en función de la temperatura. También varía en función de la concentración. Y también varía mucho en función de la especie química. Normalmente, si tomamos nada más en función de la conductividad, que sería... Bueno, la conductividad sería el inverso de la resistencia. Entonces, el inverso de la resistencia. En función de la temperatura, los electrodos aumentan su conductividad al aumentar la temperatura. Si nosotros graficamos, por otro lado, la concentración, también la conductividad. La conductividad, que es el inverso de la resistencia, también aumenta a la temperatura. La concentración... Con... Centración... También aumenta, la aumenta a la concentración. Y cuando hablamos de la especie química... Bueno, tomando en cuenta este... Cuando hablamos de la especie química... Vamos a decir que ahora esto es una concentración. Una concentración. Entonces, los ácidos... Son los mejores... Son los que presentan la mejor conducción. Luego siguen las bases. Luego siguen las bases. Y luego, finalmente, las sales. Este... Y también la... Bueno, sí, también. De todos, la concentración aumenta. La conductividad aumenta. Al aumentar la concentración. Sobre todo de los ácidos, es de los que aumenta más su conductividad. Llega un momento en el que si está muy concentrado un ácido, presenta una conductividad muy similar a la que presenta un conductor metálico. Pero son concentraciones muy altas de ácidos. Los ácidos que normalmente no son sugeribles para ser un circuito. Bueno. Ya hablando en términos cuantitativos. Cuando tú aplicas en una celda electrolítica, puede ser representada prácticamente como un diagrama, literalmente, de un circuito. Como si fuera una resistencia. Literalmente. Entonces, en esta resistencia va a pasar una corriente de intensidad. Y dicha corriente, como habíamos dicho, es igual al cociente del voltaje entre la resistencia total del sistema. Que normalmente la resistencia total de una cuba electrolítica es muy alta. De hecho, la resistencia de los cables y los demás accesorios que están en las celdas es despreciable comparada a la de electrolito. Normalmente, por cada centímetro de electrolito estándar, ni siquiera muy concentrado ni muy diluido, tienes una resistencia como de un kilómetro más o menos por cada centímetro. Pero bueno. Entonces, la carga, bueno, como ustedes saben, o deberían de saber, la corriente es la derivada de la carga con respecto al tiempo. Entonces, la derivada de la carga es igual a la intensidad por la derivada del tiempo. Entonces, integrando, tenemos que la carga que está pasando en un circuito es igual a la corriente por el intervalo de tiempo que estés estudiando. Y entonces, eso es lo que tú sustituyes en la ecuación de Faraday, donde vas a obtener que el número de moles es igual a la carga por la valencia entre la constante de Faraday. Entonces, esto es igual a la carga por el intervalo de tiempo entre la constante de Faraday por la valencia. Vamos a hacer entonces un problema así aplicado. yodoro de potasio. Ah, no es cierto. Espérenme, 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 antes de que se me olvide. Cuando tú estás separando una especie, por ejemplo, esta, el cloro de potasio, cuando el cloro, el yodoro de potasio, cuando lo estás separando, debes de tener esto. Debes de tomar en cuenta el potencial de semicelda para que el yodo de valencia, de, perdón, de valencia, de valencia menos uno, aquí va a tener una valencia menos uno, pase a yodo de valencia cero, entonces, debes de cumplir con un potencial de celda. Es decir, esto, esto tiene un, tiene un voltaje, ese voltaje es de 0.53 volts para este compuesto específicamente. Entonces, si tú no estás aplicando ni siquiera este voltaje de 0.53, esta reacción no se lleva a cabo. De hecho, este, hablando ya en términos un poquito acerca de voltaje, aquí tendríamos el voltaje. Y aquí tendríamos, este, las especies. Aquí tendríamos, entonces, por ejemplo, este, la especie de yodo cero y aquí la especie de yodo menos uno, de yodo menos uno. Entonces, específicamente aquí en 0.53, voy a tener el 50% de ambas especies. Voy a tener la mitad de ambas especies. Entonces, por ejemplo, aquí sería el 100% de las especies, aquí sería el 50% de cualquier especie y aquí sería el 0%. Entonces, exactamente en 0.5, lo que voy a obtener es que ambas especies tienen el 50%. Si me voy más para atrás en el voltaje, si me voy a un voltaje menor, entonces, ah, están al revés, perdón. Perdón, perdón, perdón. Están al revés. Lo que voy a tener es que prácticamente toda la especie va a ser este yodo menos, va a estar como yodo menos uno. Si yo aumento el voltaje, que lo estoy aplicando, toda la especie se va a hacer hasta yodo cero. Entonces, el yodo de valencia cero se comporta de esta manera. Y si lo logran ver, esto es prácticamente lo mismo que es la ecuación de Henderson-Hasselbalch. Es la ecuación de Henderson-Hasselbalch. Es el mismo comportamiento exactamente, nada más que en este caso ya no se llama así, es la ecuación de Nevers. Es la ecuación de Nevers. Pero el comportamiento es exactamente el mismo. Y entonces, yo voy a tener prácticamente, por ejemplo, el 90% de una forma cuando tengo el mismo voltaje, el mismo voltaje, menos 0.1 unidades y el mismo voltaje más 0.1 unidades. Se va a hacer el 90%. Entonces, prácticamente en un voltaje muy restringido, yo defino la probabilidad de que se lleve a cabo este proceso o no. Eso lo vamos a ver más adelantito en la ecuación de Nevers. Pero bueno, entonces, para que yo pueda llevar a cabo este proceso, necesito aplicar por lo menos 0.53 volts o no se va a llevar a cabo. Así de simple. Y de hecho, en 0.53 estoy en la mitad del proceso. O sea, como que nada más el 50% de la sal se va a hidrolizar. El otro 50% no va a reaccionar. Pero bueno. Entonces, se hace un electrónisis de ioduro de potasio. Se hacen pasar en la celda electrolítica 2 amperes por una hora. Entonces, hay que calcular las moles de yodo que se forman. De yodo que se obtienen. Esto es muy fácil de identificar porque es de un color café rojizo. Es muy fácil de visualizar. Mientras que este es incoloro. Entonces, conforme se va llevando a cabo la reacción, el electrolito se va tiñendo. Es muy fácil de observar. Y además, se puede cuantificar muy fácilmente porque este es capaz de oxidar al diosulfato de sodio. Y el diosulfato de sodio, al reaccionar con el yodo, lo regresa a esta forma. Pero bueno. Entonces, vamos a ver. La valencia de este compuesto prácticamente es de un electrón, pero la molécula es diatómica. Entonces, va a tener dos átomos la molécula. Entonces, su Z es de dos. La carga es igual al producto de la corriente por el tiempo. Entonces, son dos coulombs. Son dos coulombs. Son dos coulombs sobre segundo. Y el tiempo es de una hora. O sea, 3,600 segundos. Entonces, segundo con segundo se anula y nada más te van a quedar los coulombs. Recordemos que el ampere, su unidad es coulombs sobre segundo. Entonces, la carga que pasó son de 7,200 coulombs. 7,200 coulombs. Entonces, el número de moles es igual a 7,200 coulombs sobre 2 por 96,485 coulombs sobre mols. Y entonces, coulombs con coulombs se anulan. Y entonces, n 7,200 entre 96,485 entre 2 es igual a 0,04706 moles. Esa es la cantidad que se va a deponer de yodo en el cátodo. Bueno, vamos a hacer el siguiente problema. Se tiene una solución de yoduro de potasio, 0.6 molar, un volumen de un litro. Y hay que determinar la carga que se debe aplicar para hidrolizar el 99.9% de la sal. El tiempo en que debe de actuar dicha corriente, si se tiene una magnitud de 3,000 amperes. Y en la resistencia de la celda electrolítica, sí se está aplicando para obtener este voltaje. Perdón, esta corriente, un voltaje de 9 volts. Creo que el más fácil de obtener es este y no tiene nada de relación con la electroquímica. Y vamos a hacerlo. Entonces, de la fórmula de Viva la Reina de Inglaterra, entonces, la resistencia es igual al voltaje entre la corriente. Y tenemos un voltaje de 9 volts y una corriente de 0.003 amperes. Entonces, tenemos, ¿qué? 9 entre 0.003, ¿toca 300? No. 9 entre 0.003, ¿sí? No, 3,000, no 300. 3,000 ohms. Ese es el valor de la resistencia de la celda. Y bueno, como diría Forest Gomb, ¡qué bien! Un problema menos. Se va. Ahora, ya no nos podemos saltar más pasos. Tenemos que hacerlo así tal cual, vamos a saltar todos los elementos. Entonces, vamos a determinar el número de moles que hay ahí. Recordando que la molaridad es igual al número de moles por el volumen. Entonces, el número de moles es igual a la molaridad por el volumen. Entonces, el número de moles es igual a 6 mol sobre el litro por el volumen que nos están proporcionando, que es de un litro. Entonces, N vale 6 moles. Entonces, este es de la ecuación de que N es igual a Q sobre NF, entonces ZF. ZF. Entonces, despejando Q, Q es igual a N por Z por F. Aquí en realidad, aquí hay un pequeño detalle. Aquí, cuando nosotros estamos usando como referencia al yodo cero, cuando estamos usando como referencia al yodo cero, entonces, utilizamos un Z de 2. Pero cuando usamos como referencia el yodo menos 1, usamos una Z de 1, porque este nada más es un átomo por molécula. En el otro tenemos dos átomos por molécula. Y ahorita nos están pidiendo nada más este. Luego nos están pidiendo este. Entonces, la Z que vamos a manejar es de 1. Si nos estuvieran preguntando este, manejaremos una Z de 2. Entonces, procedemos a sustituir. Entonces, Q es igual a N, que vale 1. Z. Ah, no es cierto. Perdón. N vale 1. No es cierto. Vale 0.6 moles. Este no es 6. Este es 0.6. Sorry. 0.6. 0.6. Este vale 0.6 moles. Ahora, Z vale 1. Y F, la constante de Faraday, es de 96,485 coulombs sobre moles. Ahora, aquí también va otra. Este tiene el valor de electrones. La Z tiene un valor de un electrón. Y aquí también me faltó ponerlo. Ya el valor completo que es de un electrón por mol. Muchas veces, estos dos se los obvían en el proceso. Entonces, hay veces que no afectan. Aquí tampoco afectaría mucho obviarlos, pero más adelante en algunos procesos, sobre todo ya cuando trabajamos con la cocción de NERS, ya es más necesario trabajarlos. Ahorita también no es tan necesario, pero bueno. Entonces, 96,485.6 toca a 57,891 coulombs. Bueno, el electrón con el electrón se va. Mol con mol también se anulan. Y nada más que quedan coulombs. Finalmente, ya nomás nos piden el tiempo que debe de actuar dicha carga para que se obtenga esa corriente. Entonces, la corriente es igual a la carga por, no es cierto, la teníamos así. La carga es igual a la corriente por el tiempo. Entonces, despejando el tiempo, el tiempo es igual a la carga entre la corriente. Y esto es igual a 57,891 coulombs sobre la corriente, que son 0.003 coulombs sobre segundo. Va a dar una monstruosidad. A ver, ¿qué son 57,891 entre 0.003? ¡Wow! 19,297,000. Esto es igual a 19, bueno, más 1.9 por 10 a las 7 segundos. Esto entre 3,600 para transformarlo en horas. Por eso digo que vamos a transformarlo a días. Y por eso digo que hay que transformarlo a meses. Y hay que dejarlo 7 meses. 7 meses y medio. Por eso digo que no hagan una electrólisis con algo tan pequeño. Tienen que hacer un voltaje un poquito más grande para que pueda salir en un tiempo razonable. Pues de hecho, literalmente, para que saliera, no sé, para que saliera en una hora, tendría que ser 5,000 veces más grande la corriente. 5,300 veces más grande. Eso significa que entonces multiplicamos este valor por 5,000. Entonces, toca como 15 amperes. Como con 15 amperes en una hora, ya sale esto. Pero sí es que es un amperaje demasiado chiquito. Entonces, esto sí es importante porque si tienes amperajes muy pequeños, si tienes amperajes muy pequeños, el tiempo se te va al infinito y más allá. Precisamente porque las resistencias son muy grandes. Vimos que en esta era de 3 kiloohms, 3,000 ohms. Entonces, eso sí se tiene que considerar siempre que sea un diseño de serie. Y bueno, eso es todo por el momento.